Seguimos apostando a ganador con producciones musicales, discos y magia Procinta al encantador Santiago Giraldo Quiero emborracharme y estar en cantina, quiero festejar el ojo, este es mi destino Y para olvidarme de este sentimiento, este sentimiento dentro de mi pecho Ya no puedo más, tiendame la mano, bréndame tu amor, eres egoísta, no tienes corazón Desde que fui niño, sigo padeciendo, con suelo consigo, en tragos amargos Ahora es cuando Todos me dicen que soy un borracho Todos me dicen pobre muchacho descarriado Pero nadie sabe que si estoy tomando es por ti Grata Prefiero la noche, que no se acabe, prefiero el día, a que no se termine Seguir emborrachando y perder la mente, para olvidarme de mi con el tormento Ay vida, vida Ahora me encuentro yo, emborrachándome, al sol de la música, con arpa y violín Ahora me encuentro yo, emborrachándome, al sol de la música, con arpa y violín Que lindo suena la música, con arpa y violín Así, así, Santiago Viraldo, toca, toca ese violín Y otra vez, así se toca el arpa Y Santa Viraldo va a cantar, y para que goces mi amor Y John Varendes va a tocar, y para que bailes mi amor Y Santa Viraldo va a tocar, y para que bailes mi amor Y los encantos van a tocar, y para que goces mi amor Que dirá nuestro amigo, David Silva Otra vez Con los pañuelos arriba Así, así, vamos Hoy se su recuerdo va a dar, siempre por con ropa Oh yeah Oh yeah